Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hubieron dos grandes temas que se abordaron. Por un lado, el tema de modernización, despapelización, y por supuesto darle mayor agilidad, velocidad, y tener mayor acercamiento hacia los río negrinos. Es uno de los grandes ejes que tenemos como gran desafío, que ya estamos trabajando y abordándolo. Hoy prácticamente todo el gobierno provincial está trabajando con una plataforma que se llama GD, en donde a medida que va pasando el tiempo vamos incorporando mayor tecnología, se va administrando en forma conjunta con el ministro de modernización Federico Lutz, y donde pudo hacer toda una explicación. Y por supuesto, por el otro lado, también todo lo que tiene que ver con la instalación del GNL, y por supuesto lo que ya se viene, que es el oleoducto, en donde cada uno de los ministerios tiene hechos concretos para poder llevar adelante en la localidad de Sierra Grande. Ustedes saben que esto ya es un hecho, se está llevando a la primera etapa desde lo que es Vaca Muerta hacia Allen. Hay una segunda etapa que es desde Allen hasta Chelforó, y una tercera etapa desde Chelforó hasta Punta Colorada. Así que bueno, nosotros en estos meses que tenemos hasta fin de año, vamos a trabajar con un referente de la provincia para coordinar las acciones que se van a llevar adelante con el referente de la localidad de Sierra Grande, y poder abordar rápidamente y anticiparnos a lo que va a ser una gran obra maestra que se va a llevar adelante ahí, en donde bueno, por supuesto hay que trabajar y coordinar muchas acciones y muchos puntos, sobre todo lo que tiene que ver con los diferentes ministerios. Por supuesto, la mirada del gobernador también está en que la gente de Sierra Grande pueda llevar adelante sus emprendimientos, que puedan tener trabajo, y por supuesto para eso también nosotros estamos trabajando en forma conjunta con el Ministro de Producción, Carlos Banacloy, en todo lo que tiene que ver con un registro de proveedores de Río Negro, ¿no? Todos aquellos que de alguna manera ya están trabajando en ese rubro, tanto en Sierra Grande como en el resto de la provincia, para darle prioridad, pero por supuesto aquellos que de alguna manera ya lo están trabajando y que necesitan un impulso para que podamos abordarlo de una manera rápida y más ágil, ¿no? Bueno, algo que mencionaste al comienzo de la entrevista tiene que ver con la modernización, que es un eje en común en todos los ministerios, en todo el gobierno de la provincia, y el ausentismo estatal, algo a lo que están poniendo ojo. Sí, exactamente. Ahí una de las prioridades del gobierno es, por supuesto, tratar de trabajar, digamos, con todo lo que tiene que ver con el recurso propio del gobierno, y en ese sentido se va a abordar, digamos, un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con el ausentismo. Bueno, para ello se van a llevar adelante algunas cuestiones que tienen que ver con la modernización, sobre todo en el área de salud, y en ese sentido yo creo que se va a terminar de ordenar un montón de cuestiones que por ahí, por cuestiones que no están sistematizadas, hace que sea un poquitito más complejo el tema. Así que, en ese sentido se está trabajando y seguramente en los próximos meses vamos a tener novedades. Gracias. 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 Gracias.